hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo miren vamos a realizar unos llaveros con flor de margarita y girasoles son los mismos puntos pero con diferentes colores miren qué bonitas se ven bienvenidos y bienvenidas vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar para nuestro llavero son broches para llavero estambre cristal en el tono que que elijamos para nuestra flor un poco de relleno o algodón el tono verde para nuestra hoja nuestras tijeras y nuestro gancho de número 6 bueno chicas vamos a comenzar a hacer nuestras flores para nuestros llaveros hacemos un aro mágico dentro de este aro vamos a colocar seis puntos bajos 1 2 4 5 y 6 vamos a jalar y cerramos con punto deslizado ahora vamos a colocar dos puntos bajos por cada punto hacemos una cadenita y aquí mismo colocamos nuestro punto nos pasamos al siguiente y lo mismo en el siguiente lo mismo llevamos 6 7 8 9 10 11 y 12 y vamos a cerrar con nuestro punto deslizado ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo lo mismo que la anterior hacemos una cadenita y aquí mismo colocamos nuestro punto y nuevamente hacemos dos puntos bajos en cada punto 2 puntos bajos por cada punto no vamos a hacer diferente vamos a hacer igual a la que acabamos de hacer y 2 y de igual forma punto deslizado ahora en la siguiente vuelta vamos a trabajar punto a punto hago mi cadenita y aquí coloco y hago punto a punto sin aumentos en esta vuelta lo vamos a hacer sin ningún aumento punto a punto y estamos trabajando dos hebras y puntos bajos y cerramos ahora la vuelta que sigue vamos a colocar nuestra cadenita nuestro punto y vamos a hacer en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer dos puntos nos pasamos al siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en este siguiente dos puntos de forma que vamos a hacer 2 1 1 2 1 1 2 y así haremos esta vuelta miren chicas y nuevamente con punto deslizado cerramos ahora en esta que sigue vamos a colocar una cadenita nuestro punto y punto a punto punto a punto sin aumentos toda la vuelta y cerramos miren hasta aquí terminamos nuestro centro le cortamos y acomodamos nuestra hebra de éstas vamos a hacer otra igual en el tono verde que va a ser la parte de atrás de nuestra flor de éstas se van a realizar dos igual de la misma forma vamos a comenzar a trabajar nuestros pétalos vamos a tomar nuestro estambre en el tono que ustedes hayan elegido y lo vamos a trabajar de igual forma en dos hebras tomamos nuestro trabajo amarillo o nuestro centro y vamos a colocar puntos bajos punto a punto esta vuelta la vamos a realizar así punto a punto sin aumentos pero ya con el tono que le vamos a poner a nuestra flor vamos aprovechando para ir escondiendo nuestra hebra punto punto a punto así lo realizamos miren y cerramos como lo venimos haciendo punto deslizado ahora vamos a colocar 1 2 y 3 cadenitas y vamos a bajar 2 3 y colocamos aquí mismo subimos miren aquí coloco cargo mi gancho hago una cadenita y vamos a subir cargo mi gancho y tomo 2 puntos cargo mi gancho y mis 2 puntos hago una cadenita porque voy a aumentar y tomo este estambre miren y jalo detengo llevo 2 ahora tomo estas cargo jalo y detengo llevamos 3 nuevamente 4 pasamos al siguiente y aquí hago una cadenita y subimos y nuevamente una cadenita y tomo esto este que está en mi borde llevamos 2 3 4 y 5 y aquí mismo una cadenita y subimos ya no vamos a aumentar ahora vamos a disminuir estábamos tomando este nuestro borde para aumentar ahora vamos a tomar este jalo y deslizo y llevaría un punto 2 3 4 y en el siguiente una cadenita y subo nuevamente y ahora otra vez me voy a comer otro punto llevo 1 2 2 y 3 y aquí mismo coloco mi punto y subo ahora ya vamos a cerrar nuestro pétalo agarro este y deslizo el siguiente y deslizo y aquí coloco cargo mi gancho miren y deslizo y así vamos a llevar nuestro primer pétalo ahora vamos a hacer lo mismo 1 2 y 3 y bajo 1 2 y 3 y coloco en el que sigue y subimos una cadenita y vamos subiendo aumento una cadenita y tomo este llevamos 2 3 4 y en el siguiente coloco una cadenita y subimos nuevamente una cadenita y detenemos llevamos 2 3 4 4 y 5 y aquí mismo y subimos ahora vamos a disminuir se me quedó una hebra 1 2 3 y 4 y en el siguiente una cadenita y subimos nuevamente tomo esta deslizo y llevamos 1 2 3 y aquí mismo una cadenita y subimos y ahora sí cerramos nuestro pétalo miren así vamos a hacer todo nuestro círculo miren chicas ya voy en el último pétalo casi terminando casi terminando 1 2 3 y aquí mismo subimos y ahora sí termino vamos a terminar y cortamos y escondemos ajustamos bien nuestro punto 1 2 3 y aquí mismo subimos y lo vamos a esconder y lo vamos a esconder ahí está miren qué bonita ahora vamos a hacer nuestra hoja para nuestras hojas chicas vamos a utilizar nuestro tono verde dos hebras y vamos a colocar 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y vamos a regresar con punto bajo aquí mismo colocó otro punto bajo me pasó a la siguiente un punto bajo y un aumento ahora cargo mi gancho y hago punto medio doble me pasó al siguiente al siguiente y hago mi punto medio doble me pasó a la siguiente y hago un punto alto doble estamos trabajando todos dobles en el siguiente un punto alto medio alto y doble igual estamos trabajando 22 22 me pasó al siguiente y colocó mi punto medio 2 y en el siguiente mi punto bajo doble y en el siguiente mi punto bajo 2 todos fueron dobles ahora aquí mismo colocó mis dos puntos para regresar y vamos a hacer exactamente lo mismo es punta de espejo entonces colocó mis dos puntos bajos dobles y vamos a hacer lo lo mismo que hicimos aquí lo hacemos del otro lado mire así nos va a quedar ahora en la siguiente vuelta hago una cadenita y aquí mismo mi punto bajo otro punto bajo serían dos y este tres puntos bajos todos los demás van a ser puntos medios y va a ser punto a punto punto ya no vamos a aumentar en esta vuelta punto a punto medios y va a ser punto a punto punto aquí llegamos a la puntita o al piquito le vamos a hacer un aumento o sea dos en el mismo lugar y continuamos haciendo lo mismo miren y cerramos con nuestro punto deslizado esta sería nuestra hojita ahora aquí vamos a hacer una cadenita una dos y tres y vamos a colocar perdón en nuestra margarita si le quieren colocar las tres cadenitas o quieren colocarle la hojita también sin las cadenitas salamos y ajustamos bien y vamos a esconder nuestra hebra y cortamos chicas y nos va quedando ahora vamos a colocarle nuestro trabajo verde y nuestro relleno miren miren para la parte de atrás de nuestra flor de nuestra margarita vamos a hacer lo mismo que hicimos de amarillo lo vamos a hacer en tono verde exactamente lo mismo los mismos puntos las mismas vueltas vamos a hacerlo en tono verde ok chicas miren con la ayuda de nuestra pistola lo vamos a ir pegando no lo vamos a pegar no lo vamos a cerrar todo vamos a dejarle un poquito abierto para poderle colocar el relleno ok miren ya estoy pegando estoy ajustando y le deje una partecita sin pegar entonces lo buscamos aquí está miren chicas con mis manos le voy acomodando moliendo y ahora sí le voy a colocar el relleno y ahora sí le voy a colocar silicón le despegué ahorita y le seguimos pegando y le damos y le voy a colocar y le voy a colocar aquí está miren añadido bien qué bonita se ve ya nada más con nuestro gancho pues le vamos a acomodar su relleno y bueno chicas miren miren chicas ya nada más le colocamos el broche que ustedes hayan elegido y miren qué bonita se ve margaritas y los giras a este no le pusimos su hojita pero de igual forma le pueden poner miren quedan muy muy bonitos bueno chicas yo me despido de ustedes ojalá que los realicen ojalá que les gusten y nos vemos en el siguiente vídeo bye chicas muchas gracias